Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar de donde estén viendo, mi nombre es Alfredo Vega, me presento, mucho gusto, me siento sorprendido, acabo de revisar y ya somos 403 suscriptores. Wow, de verdad, muchas gracias por el apoyo, no me lo esperaba, de verdad, no me lo esperaba en serio, porque hace como 8 o 9 días creo, habíamos llevado a los 300 y hoy ya somos 403, de verdad estoy emocionado, me estoy trobando. Bueno, ante todo, muchas gracias, se los agradezco por unirse a mi pequeño canal, trato de traer contenido sin clipbait, directo al grano, o sea, lo que dice el título y ya, sin rodeo, sin nada. No soy como otros canales que les gusta así subir contenido o que se demoran, pero bueno, en mi caso no, en mi caso es directo. Y pues, respecto a la monetización, digamos que voy a tardar todavía un par de años, porque me pide como 3.800 horas de visualización, porque recién voy como, o sea, voy poquito, ¿no? O sea, como un video dura poco, pues se va a demorar, es que me gusta ser claro y directo. Y eso, bueno, a lo que iba, muchas gracias por haberse suscrito a mi canal y seguiré subiendo contenido sin clipbait, sin rodeos, sé que demorará más tiempo en la monetización, pero prefiero tener contenido de calidad a ser como otros youtubers. Y, por cierto, de verdad, se los agradezco mucho, no pensé llegar a 400, de verdad, no pensé, digo, o sea, wow, dije, wow, aún no me lo creo. De verdad, muchas gracias, se los agradezco a todos, muchas gracias por el apoyo. Y como lo prometí, pues, cuando lleguemos a mil suscriptores, voy a sortear un pase elite o 500 diamantes, ya depende de ustedes cuál van a elegir. Un video antes, voy a subir una encuesta y ustedes van a elegir qué quieren, y en el siguiente voy a sortearla, pero eso será cuando lleguemos a los mil suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, de verdad, se los agradezco, muchas, 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 muchas gracias.